Hola chicos, buen día. El tema que vamos a ver hoy es el lenguaje poético. Y empezamos diciendo, ¿qué es poesía? Poesía es la expresión bella de los sentimientos de una persona en el que puede abordar diversos temas como políticos, de amor, de religión, de la vida cotidiana, también de la naturaleza, sobre la muerte y también la espiritualidad, entre otros. ¿Cómo pueden ser los poemas por la forma en que expresan la realidad? Estos pueden ser líricos y enunciativos. Líricos, cuando el texto ha sido construido en base a metáforas, comparaciones y figuras que aparentemente no tienen relación lógica con la realidad, sino que crean un nuevo universo. Y los enunciativos, cuando el texto describe de manera bella una realidad que de algún modo le es familiar al lector, como ser el vuelo de un pájaro, la sensación de perder a una madre, o algún familiar, alguna emoción. ¿Cómo pueden ser por la forma en que están escritos los poemas? Pueden ser de prosa libre, cuando estos versos no dependen de una rima perfecta o de una métrica exacta, sino de la belleza misma de las palabras. Lo de rima y métrica perfecta es cuando los versos tienen medidas idénticas. ¿Qué quiere decir eso? La misma cantidad de sílabas y las últimas sílabas de los versos mantienen un sonido idéntico o similar. ¿Cuáles son las características de las poesías? Estas están formadas por versos, que son las líneas o frases de cada estrofa. Las estrofas son el conjunto de versos que expresan una idea. El ritmo es la música, la cadencia, los movimientos, la energía, la suavidad e intensidad con la que son expresadas cada una de las estrofas. La rima es la consonancia de las palabras al final de cada verso. Existe la rima perfecta, que es la que cuida un sonido idéntico al final del verso. Y la rima es relativa cuando el sonido es parecido, no igual. Aquí yo estoy mostrando con estas dos estrofas el ejemplo de la rima perfecta y de la rima relativa. Aquí vamos a ver, ya en la clase vamos a hacer la división, el silabeo para mostrar bien con ustedes justamente la perfecta, la relativa y el silabeo respectivo. Vemos ahora las figuras retóricas. Aquí encontramos entre estas figuras a la metáfora, que es la relación de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Un ejemplo de metáfora cuando decimos tus ojos son verde selva, por la relación de la vegetación con el color de los ojos. La figura símil o comparación, esta establece una relación de semejanza entre dos elementos que vienen introducidos por uno relacional explícito. Por ejemplo, se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Es un tigre en la cancha, digamos, ¿no? Ahí estamos mostrando esta figura. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o una frase. Por ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secreto. Vean, estamos repitiendo la palabra aquí y puede seguirse repitiendo los otros versos. En la hipérbole vemos cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada una característica de una cosa. Ejemplo, le pedí disculpas mil veces, ¿no? Ahí estamos como exagerando. Ahí viene esa figura. Prosopopeya consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado, como por ejemplo, la luna me sonríe. Ahí está un ser inanimado que es la luna, ¿no? Y en la antítesis vemos que consiste en la contraposición de dos frases o versos con el fin de conseguir una expresión más eficaz. Viene a ser la oposición entre dos expresiones o ideas. Aquí tenemos un ejemplo que dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. A continuación tenemos las actividades. Aquí vamos a analizar un poema, es el poema ausente. Estamos viendo cuántas estrofas tiene que a continuación las estamos detallando. Por ejemplo, aquí vemos su estructura, que tiene cuatro estrofas, cuántos versos tiene cada estrofa, etc. Y en la clase ya lo vamos a ir detallando y también las figuras retóricas que presenta dicho poema, con sus respectivos ejemplos que figuran en él. Y por último, la aplicación que ya es la que van a realizar ustedes en sus cuadernos, ¿no? Analizando el poema, canción de las Pagiris, y luego como se indica el inciso B y C, la ilustración, y luego escribir un poema de su propia inspiración. Bueno, con esto chicos, entonces hemos concluido. Hasta la próxima. Chau, chau. Dios me los bendiga.